Primero, enfatizar en lo que dijo Adriana respecto a qué son los talleres regionales. Dos puntos. Los talleres regionales, el último se está haciendo en tres días y son seis tópicos, seis contenidos gruesos, que estamos hoy día resumiendo con gran esfuerzo en una hora y media. Eso por una parte. Por otra parte, recordar, o a los que no saben, informarles, que Chile tuvo la suerte de ser invitado a este programa, que nos ha hablado Gloria y las distintas personas que han presentado, donde hay dos capacitadoras colegas en Chile. Por lo tanto, este vistazo que han recorrido sobre lo que fue el taller, pueden solicitar al colegio que se haga el taller día sábado, lo que ustedes quieran. Entonces, aprovechemos esa posibilidad. ¿Cuál es la idea? Ya decía Gloria que es difícil en español, en un solo concepto, en una sola palabra, transmitir lo que es el advocacy, pero es hacer campaña, es hacer promoción, es estar sentado en la mesa, es defender el rol de las bibliotecas y también aquellos responsables políticos, responsables de tomar decisiones e incidir en las políticas públicas, algunos que están sentados acá, también invitarlos a nuestro evento y saber y difundir lo que se está haciendo por las bibliotecas. Segundo, saber que la planificación sin duda es elemental y es elemental tener equipos de trabajo bien constituidos. Les voy a hablar rápidamente sobre lo que llama IFLA el ciclo de los siete pasos, que en el fondo es sobre aquellos hitos de la planificación, saber cuáles son los siete elementos que nos deben faltar. Y finalmente, entender que la promoción y defensa, el advocacy de las bibliotecas, de la profesión de ser bibliotecario, tiene distintos niveles. Así como hablamos de estar sentado en la mesa, tiene que ver también con traer a nuestra mesa a aquellos que queremos que sepan lo que estamos haciendo. También tiene que ver con involucrar a todos los estamentos de nuestras instituciones, de nuestras bibliotecas. Por eso se habla de distintos niveles, también distintos niveles de planificación. Ya lo decía, ¿cómo se miden los resultados de uno si está siendo exitoso? ¿Qué debiera esperarse de aquí al 2030? Así como IFLA hizo una campaña del 2012 hasta el 2015 para lograr que, como alguien preguntó ayer, si las bibliotecas estaban en la agenda 2030, no, está como acceso a la información, pero está. Entonces, el punto es lograr que los responsables de políticas públicas se den cuenta y estén este tema y las bibliotecas en los programas públicos, en los programas de desarrollo. Y es un trabajo que ya les voy a contar al final, que está haciendo la Asociación Nacional de Bibliotecarios, lo que se espera lograr es que las bibliotecas, ojalá, explícitamente, y o el acceso a la información esté presente en los planes nacionales de desarrollo de nuestros países de Latinoamérica y el Caribe. Si logramos eso, va a querer decir que nuestra campaña de promoción y defensa está siendo exitosa. La IFLA lo hizo, nos podemos unir, podemos hacerlo. Y les tengo buenas noticias al final. ¿De qué se trata también? Ya lo dijeron esta mañana. A ver, una agenda 2030, como alguien nos decía por ahí, o sea, claro, son buenas intenciones, son declaraciones, son objetivos, misión, y hay indicadores, hay compromisos. Y también esos compromisos, esos indicadores se llevan a cabo con financiamiento. No solo las buenas intenciones y buenos equipos. Pues bien, uno de los resultados que espera esta promoción y defensa, y estos planes de desarrollo, es que hayan recursos comprometidos finalmente en la agenda. En la agenda, digo, en el plan nacional de cada país. Y cómo se traduce eso, lo conversamos en Montevideo, en Panamá, con algunas personas, bueno, se están reduciendo dotaciones de personal, se están reduciendo glosas presupuestarias, y es, y créanme que sí lo podemos hacer, es lograr mejoras, aunque sean pequeñas, pero mejoras, aunque sean pequeños porcentajes. Y es, en el fondo, una asignación presupuestaria. Como nos decían la mañana mis colegas de la Biblioteca del Congreso, ver cambios, ver mejoras, ver recursos frescos. Evidentemente, la IFLA se centra en bibliotecas públicas, pero no olvidemos que, ya nos decía en México, felicitaciones a México que cumplió 80 años su biblioteca parlamentaria con servicios al público y a bibliotecas escolares, en el fondo tenemos que salir a la comunidad. Entonces, es bibliotecas públicas, sobre todo, pero también todas las bibliotecas y bibliotecarios que trabajan en bibliotecas abiertos a público, tienen que tener los ODS y esta agenda en el ADN. Saber que cada vez que hablan en su discurso, en reuniones, tienen que tratar de alinear la Agenda 2030 con los temas de su interés y más aún con los temas de aquellos que dan recursos. Y, bueno, finalmente también, ¿qué esperamos? ¿Qué espera IFLA? Que también se cambien los supuestos, algunos supuestos de las bibliotecas. Ah, no, si ahí se lee solamente, no, ahí. O sea, en el fondo tenemos que dar a conocer todo lo que estamos haciendo, como decían en la mañana, lo que hemos hecho siempre y lo nuevo que estamos adicionando. Entonces, esto es usar nuestras comunidades, invitar a nuestros jefes y, entre todos, construir apoyo público. Está bien que sepamos que lo hacemos regio, pero en el fondo también tenemos que empezar a que nuestras comunidades digan que lo hacemos regio, que somos necesarios, que en realidad la dotación es imprescindible. ¿Para qué? Para que tengamos los recursos necesarios para hacer lo que hacemos. Nuevamente, IFLA también dice y recalca mucho, cosa que muchos compartimos, es conectarnos con las necesidades de información de la comunidad. Es decir, a lo mejor yo tengo mi discurso, mi relato, ¿cierto?, pero en el fondo es salir a escuchar a mi comunidad de usuarios, salir a escuchar a la comunidad de responsables políticos, la alcaldía, y en el fondo, lo que yo digo, si tiene conexión con lo que ellos necesitan, conectar, alinear, de tal forma que ellos se reconozcan y reconozcan en nosotros las bibliotecas que estamos trabajando por ellos. Sin duda, informar a la comunidad de usuarios sobre el valor agregado de nuestros servicios. Y en este párrafo, el penúltimo, es el compromiso va desde arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Ojalá que el discurso fuera, digamos, transversal en toda la institución. Que en el fondo nos hagamos cargo que no son solo responsables los jefes de llevar este relato, sino que se vea, que se sienta. ¿Por qué? Porque las bibliotecas, y eso conversábamos al almuerzo, son una de las instituciones que por excelencia son, digamos, una institución que asegura sociedades más justas y más buenas. Y nosotros como comunidad, y aquí voy a empezar con la campaña nacional y latinoamericana, cuando ayer alguien me dijo, pero ¿para qué me voy a colegiar? Bueno, pensé tirarme la yugular, pero me detuve. Y en el fondo, para que pasen cosas como estas. Porque nos van a dar fondo. Si alguien ve que hacemos las cosas bien, primero ve que las hacemos, y luego ve que las hacemos bien, nos van a dar recursos, van a llegar recursos frescos. Realmente, no sé si, bueno, creo que si en otros países pasa, la participación de la sociedad civil es un poquito baja, y también el colegio bibliotecario resiente eso. Se podría hacer más cosas, pero sin obreros es difícil. Y aquí ahí va, nosotros como comunidad, desde abajo, también tenemos que fortalecer la idea de que los líderes de nuestras bibliotecas tienen que estar sentados a la mesa. Porque ahí se toman decisiones, ahí se comunican las realidades, las carencias y los problemas y los éxitos de nuestra comunidad bibliotecaria. Entonces, todos, no solo debemos dejarle la pega al líder, sino tenemos que ayudar a que eso suceda. Ahora, volviendo a esto del ciclo de los siete pasos, ¿por qué es tan importante planificar? Muchos de nosotros, muchos de ustedes, sin duda, tienen muchas buenas ideas. Y probablemente va a suceder que en esta sala, muchos de ustedes tienen quizás las mismas ideas, pero esas ideas quedan ahí solo como ideas. ¿Qué promueve? Primero, preocuparnos, comunicarnos y ver, a ver, ¿ha sucedido algo con esta idea? ¿Alguien se le ha ocurrido? ¿Cuál es el problema? Es hacernos cargo antes de ir, ver qué está pasando, cómo está el tema. ¿Qué queremos lograr? ¿Hay un problema? Sí. ¿Hay algo que pueda cambiar? ¿Qué puedo cambiar de ese problema? Y ser realista, ser súper realista. Y nuevamente, también ya empezar a ver un equipo. O sea, por ejemplo, yo me es súper difícil administrar el tiempo y ser breve diciendo cosas importantes. Por lo tanto, en los equipos en los que estoy, alguien tendrá que ver para qué soy buena, cuáles son mis habilidades. Y en el fondo, comprender que no siempre es el que se está al frente. Entonces, ver cómo se, ver sobre las habilidades, cómo se reparten las diferentes actividades que hay que hacer. Y finalmente, luego de un proceso de planificación y ejecución, comprobar si hemos sido exitosos. Algo súper relevante que se ha dicho ayer, hoy día, nuevamente, hacemos las cosas bien, súper, pero tenemos que demostrarlo. O sea, no basta con decir, uy, están todos contentos, pero tiro una encuesta y la verdad es que sale cero, nadie contento. Llego a la reunión, me dice, demuéstremelo. A ver, y típico los responsables políticos, cuánto ha aumentado, cuál el porcentaje, cómo era el año pasado. Esos datos tenemos que llevarlos y tenerlos bajo la manga, sobre la mesa, aquí. Y en el fondo, ustedes ir a las reuniones con alguien que maneje esos datos y los saque rápido sobre la conversación. Data, vamos a ver más adelante, dentro del ciclo de planificación, es un asunto requete, como decimos, importante, re importante, como dicen los argentinos. ¿Qué queremos hacer? En el fondo, ¿para qué queremos datos? ¿Cuál es el contexto de los datos? Uno, darse cuenta que, a ver, qué datos necesito para relevar ese problema que he escogido trabajar y llevarle a los responsables políticos y a los que toman decisiones. Dos, demostrarle que las cosas no están funcionando. O, tal vez, que es muy relevante, que funcionen mejor. Y, además, datos que, en el fondo, proyecten que mi idea es absolutamente nueva y que, en realidad, a esa persona le conviene invertir tiempo en el desarrollo de este programa, de este proyecto. Estos son los famosos siete pasos. Esto va a quedar a disposición y, si no, me escriben al correo y feliz, se los mando. Así que, para que, si no, alcanzan a tomar nota. En todos los talleres regionales, e insisto nuevamente que esto, en el fondo, es una exposición de lo que fueron los talleres. ¿Por qué? Porque en todos los talleres regionales se hicieron muchos juegos de rol, se hizo mucho trabajo de discusión de grupo, de discusiones en mesas de trabajo, actividades de llenar planillas, evaluar. Y esto, digamos, los siete pasos tuvo esas actividades, que no vamos a poder ver acá, pero pueden escribir y pedirle al Colegio Bibliotecario que sí se las dé. Entonces, básicamente, ¿cuáles son los siete pasos? Primero, identificar el problema. El puntero es ahí. El primer paso es, ¿hay un problema? ¿Y qué queremos resolver? El segundo paso es, típico de toda planificación, objetivos y qué quiero lograr. ¿Y para dónde voy? En el fondo, ¿cuál es mi ruta? Tercer paso, ¿a quiénes necesito influenciar? ¿De quiénes necesito la carta? Y aprovecho de agradecer. Espero que de Chile, esto es campaña y agradecimiento, espero que de Chile hayan salido muchos proyectos hacia IFLA. Dijo Ana, se acaba de cerrar hace un par de semanas el proyecto de financiamiento y agradecer a Diván, agradecer al Sistema de Bibliotecas Públicas por las cartas y el apoyo y que creyeron. Y a eso vamos. Aquí es súper importante, en el fondo, comunicar nuestro proyecto y que finalmente vengan a la mesa, sentarnos juntos y decir, vamos, esto es ODS, planes de desarrollo nacional, en este caso Chile, pero todos lo podemos hacer. Y en el fondo, ¿a quién? ¿Quién necesitamos? ¿Con quién necesitamos trabajar? Y también, ¿cuáles decimos son las partes interesadas? ¿Cuáles son las organizaciones que eventualmente no toman decisiones, pero que pueden ser nuestros socios estratégicos? Vamos a ir más rápido. El mensaje y la propuesta. En tener claro el problema, mis objetivos, pero ponerlo en dos párrafos. Claro, preciso y conciso y en el fondo, en ese mensaje que quede clarísima mi propuesta. Y un cronograma. ¿Cuál es la ruta y cuáles son los tiempos? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué recursos necesito? ¿Necesito plata? ¿Lo puedo hacer gratis? ¿Y cuál es la táctica? ¿Cuál va a ser mi estrategia? Y finalmente, ejecutarlo. Y el seguimiento. O sea, no podemos en todas estas etapas ver un continuo seguimiento si no está resultando y qué ajustes y qué correcciones necesito hacer. Voy a ir rápidamente sobre estos siete pasos. Insisto, va a quedar esta información para ustedes y si no queda me escriben al correo sobre el problema. ¿Qué es lo que voy a abordar? Y ojo, también ser realistas porque puede haber así un problema, pero en el fondo ser realistas de que con los recursos que tengo, el cronograma que tengo, qué es lo que puedo desarrollar en el tiempo que me he propuesto. Y aquí les puse los ODS que se los vamos a repetir hasta el cansancio. De hecho, insisto, la gente se ríe, pero nunca está de más en el hogar llevarlo en el celular, en la chaqueta. No, de verdad. ¿Cuál es la idea? ¿Por qué les digo esto? En sus conversaciones, en sus relatos, tienen que, el problema, si voy a ir a presentarlo, si voy a presentar un proyecto, tengo que, al que quiero ir a conversar, al que quiero que sea mi socio, al que quiero que me firme la carta, que en el fondo se dé cuenta con qué o con cuáles objetivos está alineado y también que los objetivos y resultados también tienen que estar alineados con esos objetivos y mejor aún con las metas. Por ejemplo, en la meta 16-10, ¿cierto? Que ya no habló Ana María, hay 9 o 10 metas. Pues bien, en el fondo vayamos aterrizando la información, esas metas y en el fondo también vamos proyectándola en nuestra parte interesada, en el responsable político, en nuestro socio estratégico. Finalmente, y eso se los voy a contar al final, en todos los países ya estábamos viendo marzo, febrero, se han ido desarrollando, comenzando a desarrollar los planes nacionales de desarrollo. Pues, de manera importante, tienen que ver cómo su propuesta, su programa, se ajusta y se alinea con ese plan nacional de desarrollo. Contactos clave, aquí, debo decir que en este cuasi taller, resumen de taller, intencionalmente pusimos aquí la igualdad de género. Fue difícil encontrar muchos zapatos femeninos. ¿Qué quiere esto? Contactos claves. Por una parte, ya al principio les decía que hay distintos niveles, por una parte tenemos los que toman decisiones y por otra parte tenemos los interesados. Entonces, identificarlos. ¿Quiénes son los que formulan política? No necesariamente siempre es la cabeza más alta. Son equipos de trabajo. Pues bien, tienen que ver quiénes son para su proyecto, para su problema y proyecto que lo soluciona, quiénes son las personas con las que tienen que ir a conversar, quiénes son los que tienen que ir a reunirse. Y nuevamente, es súper importante no sólo nosotros tener claro lo ODS, sino, por ejemplo, si es un ministerio, por cuáles metas ese ministerio o esa biblioteca pública está apuntando. Por ejemplo, les pongo el caso Valparaíso, Viña del Mar, incendios. Evidentemente, hay ciertos ODS que hoy día son más importantes que otros. Entonces, priorizar. Identificar, sin duda, personas más influyentes, priorizar y no se olviden nunca de involucrar a la comunidad local y al público. Comentábamos esta mañana, ayer con algunos colegas, muchos movimientos, muchas leyes, muchas políticas públicas nacen primero de los movimientos sociales. Es decir, la comunidad también es muy importante por lo tanto, en todo este proceso ojalá involucren a la red de amigos de la biblioteca, toda la red que ustedes tienen que a lo mejor no está constituida, pues ahora tienen que subirla al buque y también IFLA ha hecho mucho hincapié en casi que yo creo que debiera tirarlo en la oreja, tenemos que ser capaces de hacer no solo proyectos nacionales y de país, sino hacer alianzas regionales y es una gran oportunidad tener la oficina de IFLA-LAC también en Argentina. Entonces, los países que no están, estemos, trabajemos y trabajemos en conjunto, que es un gran desafío. Voy a ir más rápido por tiempo. Mensaje y propuesta elemental. Siempre tienen que tener con ustedes para compartir su mensaje y su propuesta los datos, la evidencia que muestran los resultados a donde quieren ir, los cambios que quieren hacer. De hecho, probablemente se han fijado que muchas o algunas de las presentaciones han hablado de los institutos nacionales de estadística. Los países tienen que demostrar con datos los incrementos y las mejoras en la Agenda 2030 de aquí a 13 años más. La 6C, en el fondo, el mensaje claro, preciso, conciso, si van a llevar un mensaje a X persona, no es la misma forma el mensaje para otra persona. Nuevamente, personalicen el mensaje porque de esa manera va a tener un mayor impacto en su destinatario. Bueno, irresistible, sin duda. Tienen, no solo que ustedes ser irresistibles, sino también el mensaje. Y contrastable, o sea, por favor, a veces los nervios llevan a que uno dé un dato que no es, no lo hagan, no dudan, por favor, increíble. Y sin duda, en el fondo, también usar, ¿qué van a usar? Redes sociales, depende de la comunidad, impreso, un folleto, el diario mural de la biblioteca. Tenemos que ser inteligentes cómo va a ir nuestro mensaje, voy a ir más rápido. En esto no voy a, puse un ejemplo, un lindo ejemplo de Chiloé, es un lugar del sur de Chile muy bello. Hay un programa de biblioteca pública que es la lancha Felipe Navegante. Pues bien, en el fondo, si voy a llevar al Ministerio de Desarrollo Social, ese, voy a hablarles de ese proyecto bonito, no me sirve solo decir un proyecto bonito, tengo que decir, perdón, oiga, mire, tanta gente, ayer estaba registrada, hoy día hay más usuarios, cómo ha impactado esto en los colegios, están leyendo más los estudiantes, los papás están más involucrados en lectura, ¿qué pasa con las comunidades? No, basta solo que el mensaje y digamos, hoy que regio que soy, no, su comunidad tiene que llevar ese mensaje. Es como cuando los políticos salen a buscar votos, ahí tenemos que buscar a la comunidad y, bueno, sin duda, involucrar asociaciones, autoridades, ver qué pasa con esos indicadores, le cambió la vida a la autoridad ahora que hay una bibliolancha, tenemos que salir a buscar esos datos y también por qué las bibliotecas, insisto, son uno de los lugares privilegiados que va por la vida buena y justa, como decimos, y puede demostrar cuál es el retorno a la inversión. Si se pusieron recursos, en el fondo, cómo vienen de vuelta. Esto es súper difícil para mí. ¿Cuál es la idea hasta aquí? ¿Por qué hablamos del problema, el mensaje, la propuesta, los actores? Esto es, si usted tiene una buena idea, tienes que ser capaz de decirlo entre cinco minutos. Los responsables políticos no tienen mucho tiempo, por lo tanto, hay que captar la atención y a mí me gustó esa alegoría o la analogía del ascensor, boom, me subo, doy mi proyecto, doy mi idea y tenemos un acuerdo, sí, tengo una reunión la próxima semana, ser realista, no ambicioso, ya que consigo una reunión, vamos bien. Voy a ir más rápido, cronograma, no voy a entrar en detalles, pero es súper importante a la hora de tener un proceso de campaña y defensa de la profesión a todo nivel, a todo nivel. Es para hacer un proyecto, es para llevar la idea, es para buscar financiamiento, es para lograr más gente que se suba a mi buque, a mi proyecto y recursos humanos, lo más importante es que tengan una claridad de cómo conectar los ODS y la Agenda 2030 con las bibliotecas, ven las habilidades, a veces yo puedo decir, ah, mira, yo soy súper buena para resumir, no, Claudia, tú no vas acá, ser realista y aprovechar los equipos y formar equipos, recursos materiales, recursos financieros, recursos de información y un plan de comunicaciones, en realidad, cómo voy a difundir lo que quiero hacer y lo que estoy haciendo, cómo encanto más gente en el camino. y esta fue una tabla que me gustó mucho que usaron en los últimos talleres, que yo puse algunos ejemplos, no voy a entrar en detalle, pero es acción, resultado, recuerden que tengo que, lo que estoy haciendo es tener la capacidad de adaptarlo y ser flexible según mi audiencia y mis responsables políticos que voy a ir a encantarlo. sin duda el último paso es monitorear, evaluar y corregir y ajustar y esto, insisto, es muy importante hacerlo a lo largo de todo el proceso, o sea, no me sirve al final del cronograma evaluar y decir uuuh, no resultó, no, esto tiene que ser un proceso regular, metódico y serio y en el fondo también de ser capaz de decir, a ver, qué haría y qué no haría la próxima vez, alcancé los objetivos, sí, más o menos, qué hice definitivamente mal, qué es lo que nunca debiera haber hecho y qué funcionó, cuáles fueron los obstáculos, cuáles fueron los problemas sobre lo que yo quería solucionar, algo inesperado, positivo, negativo, qué tengo que cambiar y rápidamente quiero contarles qué ha sucedido en Chile, Chile, las Naciones Unidas el 25 de septiembre adquirimos a la agenda, luego en el fondo en un contexto de diálogo interactivo nuevamente se ratifica el compromiso con la agenda del desarrollo 2030, luego en abril del año pasado el ministro de Relaciones Exteriores da, digamos, un speech y un debate sobre los ODS. Esto lo mencionaba Ana María, realmente léanlo, es muy bueno, de hecho habla de los COSOC, entre otras cosas, por favor léanlo, fue el fruto de un seminario que se hizo en octubre del año pasado y luego nuevamente lo que decía Adriana antes, esto es un proceso democrático, participativo, por eso son tan importantes las comunidades. En junio del año pasado se realizaron los diálogos para un Chile sostenible y ya como muchos saben en agosto del año pasado se creó un consejo nacional constituido por esos ministerios, el Ministerio de Relaciones Exteriores lo preside y la Secretaría Técnica está en el Ministerio de Desarrollo Social, Desarrollo Social, no es casual. Ahí está el propósito y luego en la CEPAL se hace, creo que congregó a 23 países si no me falla mi memoria corta, el 26 de septiembre se hace un seminario donde Chile por primera vez da cuenta de qué se ha hecho y aquí me parece interesante que tengan una visión cómo está repartida el tema en los ministerios, el INE que es el Instituto Nacional de Estadísticas que es el que tiene que llevar datos y la Secretaría Técnica que está en el Ministerio de Desarrollo Social, Comisión Económica, Social y de Medio Ambiente que ya dijo Adriana que son los tres ejes transversales de esta agenda y grupos de trabajo que ya vienen las buenas noticias y comisiones de trabajo. Esto pasó, dije, ya les voy a contar. Y cuáles son los actores que define Chile en su Plan Nacional de Desarrollo. Una red gubernamental, ¿cierto? Y nuevamente a diferentes niveles nacional, regional, local, el sistema de las Naciones Unidas, organismos autónomos y otros poderes del Estado, academia, medio de comunicación, sector privado y aquí estamos el Colegio de Bibliotecarios, bibliotecas públicas y también bibliotecas públicas no, también parte del sistema gubernamental, no se olviden. Y todos en torno a los 17 objetivos. ¿Qué está haciendo su colegio? Y por qué en el fondo necesitamos también que los que no se colegien se colegien, incluso yo dije podríamos hacer una campaña que cada colegiado traiga cinco nuevos colegiados porque se necesitan recursos. La diván y aquí agradezco a las autoridades presentes, el Colegio de Bibliotecarios está sentado a la mesa del COSOC. Ahí, como ven, está nuestra presidenta en este Consejo de la Sociedad Civil que también la diván está alineada con la Agenda del Desarrollo. Luego, en enero, se hizo una convocatoria y ahí se dio la primera bajada, digamos, del Plan Nacional de Desarrollo. Se formaron comisiones de trabajo y grupos de trabajo. El Colegio de Bibliotecarios recibió la invitación y está en todas las comisiones que se constituyó. No es fácil, por eso el colegio necesita de su apoyo. Y, finalmente, hay, como decía Ana María, muchos recursos, muchos recursos, por eso también necesitamos que más gente entre al Comité IFLA y el Colegio. Es mucho lo que hay que manejar y somos poquita gente, por lo tanto, feliz que vengan más gente. Y, finalmente, paso la visita, otra campaña, a la tarde van a estar nuestras capacitadoras Estrella, Macarena y Lucía, que agradezco a IFLA, a IFLA LAC, por haber sido Chile invitado a formar parte de este programa de capacitación, a una charla donde les van a mostrar las buenas prácticas. Finalmente, muchas gracias y mientras me bajo quería pedir que pongan ese video, porque, en realidad dice, tenemos 13 años donde el compromiso es que no va a haber pobreza, que vamos a ser los primeros en erradicarla, vamos a terminar contra las desigualdades y si ustedes van mirando en YouTube, cuánta gente relevante en sus distintas áreas de desarrollo se ha comprometido y da un mensaje. Eso tenemos que hacer nosotros como comunidad bibliotecaria en nuestros países y en la región. El video. Gracias, gracias. Gracias. Hey, we've got a problem here. So, what's the plan? What's your plan? What's the plan? What's the plan? What's your plan? What's your plan of action? Plan. What's the plan? So, what is the plan? Wait. I have a plan. I have a plan. I have a plan. That's the plan. I have a plan here. I got a goddamn plan! This plan's gonna work. Master plan, phase one, side A. I love everything about your plan. Why is the get their planning? What's it say? What says? I love it when a plan comes together. I love it